52 Televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52 Televisión.com, soy Lina Rodríguez. Y mire usted lo que son las cosas, se recupera esta tierra y agua para el uso de los mexicanos. ¿Recuerdan ustedes no hace mucho tiempo que los neoliberales afanados construían rápidamente un aeropuerto para dejarlo establecido antes de que terminara el periodo? ¿El expresidente Peña Nieto? Ya muchos de sus cómplices se frotaban las manos y construyeron incluso colonias cercanas para convertir toda la zona en una gran industria de hacer dinero para ellos. Se compraron terrenos, se empezaron a construir casas, se pavimentaron lugares, pero algo pasó. El pueblo habló. Y es que tuvieron muy mala suerte porque pensaron lento. Y en cuanto entró el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, a gobernar México, lo primero que hizo fue exponerlo a la ciudadanía, quien rechazó tajantemente la obra, ya planchada que traían empresarios corruptos, como siempre, despachándose con la cuchara grande. Su joya, el gran aeropuerto de lujo para un pueblo pobre. Por todos los medios trataron de que la construcción siguiera, pero no. El pueblo decidió tajante y el peor insulto no era ese, sino también en dónde decidieron hacerlo. Y nos vamos a adelantar en lo que seguramente será la historia especial para dentro de uno o dos meses. La finalización del gran parque ecológico en ese preciso lugar. Un lugar histórico que marcó el inicio en donde debería de empezar un gran país, México. Hoy Texcoco regresa deslumbrante para ser de nuevo propiedad de los mexicanos. Hace mucho tiempo atrás, los extranjeros españoles drenaron el lago de Texcoco porque las inundaciones se convertían en un problema para lo que entonces ya se llamaba Ciudad de México. El lago de Texcoco se encuentra en el fondo de un sistema de drenaje natural en las montañas centrales de México. Un lugar donde recuerda la caída de este gran imperio un 13 de agosto de 1521, luego de una larga batalla por conquistar la ciudad de Tenochtitlán por parte de los españoles encabezados por Hernán Cortés y apoyados por clanes anti-aztecas. Cortés logró entrar a la ciudad y destruir innumerables edificaciones, masacrar a sus habitantes y tomar como rehén a Cuauhtémoc, reclamándole el oro perdido en la famosa noche triste para luego, cobardemente, ejecutarlo. Hoy México recupera para sí el lugar que estuvo a punto de regresar en nuestra época a manos de traidores. Resurge como el gran parque ecológico Lago de Texcoco con una colosal superficie de 14 mil hectáreas de área natural protegida. Es 17 veces más grande que el bosque de Chapultepec y, comparativamente hablando, ahí cabe la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y es del tamaño de Torreón Coahuila. Otro de los objetivos del parque es la recuperación hídrica y ecológica de más de 14 mil hectáreas de terreno y su declaración oficial como área natural protegida en beneficio de más de 12 millones de habitantes. Con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, generará 8 mil empleos para la población de municipios y alcaldías cercanas. Las obras terminaron el pasado 30 de junio en tiempo y forma y se espera que el presidente lo inaugure el próximo mes de agosto o septiembre. ¿Cómo quien dice? Ahí se colocará el águila que ya devoró a la serpiente. En más información en Guerrero, el secretario de Seguridad Pública, Gabriel Zamudio López, renunció al cargo a tan solo cuatro meses de servicio, aparentemente por cuestiones de salud, según lo anunció el gobierno estatal. Zamudio asumió el cargo a finales de marzo y la renuncia fue presentada el 20 de julio, pero la confirmación oficial se hizo días después. Hasta que se designe un nuevo titular, Jesús Castro Gutiérrez, subsecretaria de Operación Policial, va a asumir provisionalmente la dirección de esa secretaría. Esta es la tercera persona en ocupar el cargo este año, tras las renuncias de Rolando Solano Rivera y Ebelio Méndez Gómez. Mire usted, hasta este mes, México ha registrado más de 23 mil casos confirmados de dengue. Lamentablemente, 49 de los infectados han perdido la vida. Esto lo informó el panorama epidemiológico del dengue proporcionado por la Secretaría de Salud. Esto también representa un aumento del 32% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los estados más afectados son Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas. Por otro lado, la letalidad se sitúa en 0.44%, mientras que la curva epidémica de casos probables les alcanza los 128 mil casos. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias aquí en 52televisión.com. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México, garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con las noticias porque esto no termina. El 23 de julio de 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar ese día como el Día Mundial contra la caza de ballenas, hoy conocido como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. El propósito de esta fecha es frenar la caza indiscriminada y tortuosa de estos hermosos e inteligentes animales en peligro de extinción. En el estado de Tamaulipas, el Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un temblor de magnitud 3.8 al este de la ciudad de Mante. El terremoto se produjo a una profundidad de 5 kilómetros y generalmente suelen pasar desapercibidos cuando son menos a la cuarta magnitud de la escala de Richter. Sin embargo, se recomienda a la población estar atenta y reportar cualquier cambio en el entorno, como grietas en el suelo o fracturas en las viviendas. Gracias por seguir con nosotros. Enviamos un cálido saludo a toda la gente que nos está sintonizando en nuestra Radio 52. Mucha atención. El Departamento de Información de la Guardia Estatal en Tamaulipas, la unidad cibernética, informó que hay un aumento en los fraudes de venta para paquetes vacacionales. Esto, según las autoridades, cuando los estafadores reciben el dinero, dejan de comunicarse, por lo que las víctimas se quedan sin dinero y sin vacaciones. Los fraudes se originaron en Facebook y se continuaron por WhatsApp con solicitudes de pagos adicionales. La Guardia Estatal Cibernética destaca la importancia de comprar a través de agencias establecidas y verificar reseñas antes de realizar cualquier pago. En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el albergue Nuestra Señora de Guadalupe fue cerrado por las autoridades de protección civil, presuntamente por una falta de directrices claras. La institución ubicada en la colonia Miguel Hidalgo va a permanecer cerrada hasta nuevo aviso y no podrán recibir ni apoyar a los migrantes hasta que se resuelva la situación. Doña Pía Guadalupe Narváez, presidenta del Grupo de Promotores Voluntarios del IMSS, informó que a pesar de cumplir con las normas solicitadas, aún no se ha definido el proceso a seguir. Entramos en la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, la joven de 13 años de edad de nombre Florencia Ayala Bueno, que fue vista por última vez el día 16 de julio de 2024. Ya fue localizada. Cualquier información para encontrar a otros, comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Gracias a nuestra compañera Verónica que siempre está dándonos este tipo de información relevante. Vamos a un corte, regresamos con más noticias. No se vaya. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Amigos, ¿qué les parece si vamos a revisar cómo está el clima? Ha habido muchos cambios en estas temporadas. Así es que vamos a presentarle mejor las gráficas semanales actualizadas. Para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de toda la semana completa. Veamos cómo estará el clima esta semana. En el estado de Tamaulipas, lloverá toda la semana con tormentas el día viernes. Y con una temperatura mínima de 22 grados, con una máxima de 33 grados. En Nuevo León, los valores en el termómetro irán de 21 grados como mínimo de temperatura a los 31 grados como máxima, con mucha lluvia y tormentas para toda esta semana. Mire qué le parece si ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz, especialista en deporte, que nos platique bien qué es lo que está ocurriendo en la escena deportiva. Te escuchamos. Adelante. Claro que sí, Lina, muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Vamos a Rinoza porque los cardenales de la colonia a la cima necesitaron una entrada extra para doblegar a los perros cerveceros por una pizarra de 13 carreras a 10 en un partido de la categoría D3 del torneo dominical de la Liga Veteranos de Soul Ball. El equipo derrota y empató la pizarra a 10 en la parte baja del séptimo, por lo que obligó a jugar la octava para decidir el ganador. En ese momento el in extra, el héroe fue Daniel García al disparar un doble para impulsar dos carreras en ese ataque. Tras, Ara volverá a tener la ventaja ya que no perdieron hasta que cayó el último au. Sergio Mata, el abord de relevo se angeció. Se llevó el triunfo en ese dramático partido. En tanto, la derrota fue para Don Juan Puebla, quien sigue lanzando buena pelota. Bueno y en más noticias, el tremendo Luis Eduardo Leitón Miranda, una joya del fútbol posarricense que la está rompiendo en la Liga Mexicana. Con apenas 15 años, este joven originario de Poza Rica, Veracruz, fue registrado ante la Federación Mexicana de Fútbol en las Fuerzas Básicas de la SU-15 del equipo de Gallos Blancos de Querétaro para el torneo Apertura 2024-2025 como titular delantero. Con grandes cualidades futbolísticas, el porricense busca seguir trabajando para continuar abriéndose las puertas en el fútbol profesional. Enhorabuena. Bueno Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informo a Víctor Ortiz y ¿saben qué? Que ruede el balón. Muchísimas gracias Víctor. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a la sección de salud, vamos a explorar temas fundamentales para el bienestar físico y mental? El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. Escuche usted, la alfalfa es una planta muy rica en nutrientes como la vitamina K y C, cobre, manganeso y folato que se usa para tratar naturalmente distintas enfermedades. Mire, su nombre científico es Medicagosativa y contiene muchos elementos que podrían ofrecer beneficios anticancerígenos, antimicrobianos, antioxidantes y antiinflamatorios. Esta planta puede ayudar a aliviar la artritis debido a sus propiedades antiinflamatorias y contribuir a una coagulación sanguínea adecuada, proporcionando el 13% de la vitamina K diaria recomendada esencial para la coagulación y la producción de sangre. Además, las saponinas en la alfalfa podrían reducir el colesterol al limitar su absorción en los intestinos. Así es que ya lo sabe, esto de lo que hablamos es de alfalfa. Bueno, pues ¿qué cree usted? Aquí tenemos el segmento de espectáculos. Mucha gente nos sigue. Por cierto, un saludo a toda la gente de la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, que está muy pendiente siempre de nosotros. Los que se han vuelto virales son Gabriel Soto e Irina Baeva. Están en el centro de la polémica tras su reciente ruptura. El actor desmintió a Baeva, quien había afirmado estar sorprendida por el comunicado de su separación publicado el 16 de julio y negó haberle sido infiel al actor. Por otra parte, el conductor Lucho Borrego reveló en el programa Siéntese Quien Pueda que Soto lo confirmó, confirmó la infidelidad de Baeva. Según Borrego, Soto admitió que la actriz rusa se había enamorado de otro hombre, lo que sugiere la existencia de una tercera persona en esa relación. A pesar de que ella habría negado la infidelidad durante los seis años que duró su noviazgo, Borrego mencionó que Gabriel Soto insistió en que ella emitiera un comunicado oficial sobre su ruptura, algo que ella siempre ignoró. Y amigos, siempre le estamos invitando a ir a Facebook y buscar nuestro grupo Reynosa Fotos Hermosas. Y en esta ocasión les mandamos un gran saludo a todo el grupo que cada vez crece más y más. Tenemos una fotografía tomada por nuestra amiga Isabel Luévanos. Ella logró tomar el momento exacto en el que una nube lejana dejó caer la lluvia sobre la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. ¡Excelente toma! Muchísimas gracias por formar parte de nuestro grupo Isabel y esperemos que sigas adelante en tus maravillosas tomas fotográficas. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, sobre todo porque nos está haciendo cada vez más fuertes. Vaya a nuestras redes sociales, todas las redes sociales que aquí están apareciendo, en todas ellas nos puede encontrar con un solo nombre. Escriba 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!